Perfecto. Hola, hola. Seguimos admitiendo gente por acá. Perfecto, perfecto. Perfecto. Déjenme ver si estamos en YouTube. Disculpen. Sí, ya están, ya están vivos. Pero no, no veo que salga nada. O soy solo yo. Déjenme ver si estamos en YouTube. Sí, sí estamos. Disculpen. Perfecto. Ok, chicos. De nuevo, bienvenidos acá. Esta sesión es para presentar un poco mejor los retos. La idea es que cada uno de las personas quienes proporcionaron un reto nos explique mejor qué ideas tienen para él. Quizás podría empezar yo, aunque la. Como para dar una idea. O al menos que alguno de los que ya están acá, de los retadores, puedan contarnos qué es lo que han imaginado que podría ser. Por ahí, ¿alguno? Mala una. Hola Arturo, si quieres yo puedo presentar, no, no tengo problema. Por favor. Muchas, muchas gracias. Sí. Lo que necesitaría es poder presentar. Ah, dame un segundo y te hago cojos. No sé si les parece si esperamos hasta las diez y diez. Aún queda. Bueno, en la reunión pasada había mucha más gente de la que hay ahora. Hay mucha más, pero sí habían al menos diez personas más. Bueno, se irán integrando. Perfecto, por aquí tenemos otros retadores que han ido llegando. Los hacemos entrar. Edgar, me confirma si puedes presentar o si necesitas algo más. Sí, un segundo. Claro que sí. Ok, se puede ver, ¿no? Sí, señor. Lo que te podría sugerir es que debes tener seguro las ventanitas estas de Zoom. Sí, no sé cómo deshacerme de ellas. Bueno. No hacen tanto daño, pero están por allí. Ya no tienes casi nada. Ok. Van apareciendo cada vez que hay alguien que entra. ¡Estamos nosotros! vamos a responder hace unas cosas. O sea, no... Ponemos alguna pregunta, vamos a responder. ¡Gracias! ¡Muchas! Cuéntame la pregunta, ¿no? ¡Muchas! No hay tiempo. ¡Tres en las preguntas, quiero decirlo, dichos días". ¡Muchas! ¡Muchas! No hay tiempo! ¡Muchas! Bueno, entonces voy a tratar de resumir esto en 10 minutos. Espero que esté claro y si no, están siempre abiertos los canales para que realicen cualquier pregunta. El título de este reto es el tributo al bosón de Higgs en su décimo aniversario. Y como ya comentó Reina, estamos precisamente a los 10 años de haber descubierto esta partícula en el experimento LHC y el experimento CMS del CERN. Para las personas que no están muy familiarizadas, el LHC es un colisionador de partículas de enorme, 27 kilómetros de circunferencia en la frontera franco-suiza. De hecho, si estuviera en la superficie, así es como se lo vería. Colisionamos dos haces de protones a altísimas energías y en cada punto de colisión se construyen grandes detectores. Aquí se puede ver el experimento CMS que está en el lado francés de este sitio. Y las colisiones son de varios de estos protones realmente, no son solo un protón. Entonces, aquí pueden ver una caricatura de cómo se vería más o menos. Vienen en grupos de protones estos haces y una vez que colisionan estos protones, generan, realmente desaparecen de cierto modo y generan o podrían generar partículas que no hemos visto desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang quizá, o muy cerca al Big Bang. Una de esas partículas que se puede generar con estas colisiones es el bosón de Higgs. Este es el detector CMS, no voy a entrar en detalles de esto, simplemente para que sepan que es un experimento extremadamente complicado. Quizá estas máquinas, incluyendo el experimento ATLAS y los demás, son de las máquinas más complicadas o la máquina más complicada sobre la faz de la Tierra. Dicen que la estación espacial internacional es más complicada, pero quizá eso se deba a que está precisamente en el espacio. Entonces, como ven, hay varios subdetectores y cada uno de estos tienen miles de canales y por lo tanto generan una terrible cantidad de información. Pero la idea de la física es bastante sencilla. Si es que ustedes tienen dos protones, podrían considerarlos como unos tarros de basura porque tienen ahí adentro una serie de partículas fundamentales que se llaman quarks y gluones y entonces no se sabe qué es lo que va a suceder cuando colisionan realmente o tenemos una idea aproximada de lo que puede suceder. Lo que sí sabemos es que toda la energía que tienen estos, toda la masa que tienen ellos y la energía que traen se convierte en pura energía para crear algo nuevo. Entonces, en principio, por ejemplo, en estos tarros de basura, si es que colisionan quizá dos frutillas dentro de estos tarros de basura, la analogía sería por ahí, colisionan dos frutillas, lo hacen con tanta energía que pueden crear una sandía. Entonces, tenían mucha cantidad de movimiento, mucha cinética estas partículas, pero cuando colisionan, crean una cosa que es mucho más pesada y esta cosa mucho más pesada es una partícula que es inestable y puede caer en cosas mucho más ligeras, como por ejemplo una mandarina y después en cosas que ya hemos visto en realidad antes como uvas o cosas más ligeras. Esta es la analogía de lo que podría suceder con el bosón de Higgs. Se puede crear un bosón de Higgs, es muy inestable, decae a otras partículas y a su vez estas decaen en algo mucho más liviano que ya hemos visto, como electrones, por ejemplo, u otras partículas que llamamos muones. La ecuación de Einstein es la que utilizamos, esto es todo lo que necesitamos saber sobre física en realidad. Ustedes la conocen, todo el mundo conoce esta ecuación. En realidad tenemos que mejorarla porque las cosas se están moviendo, así es que necesitamos un término adicional que es el momento. Entonces, todo el momento de estas partículas que colisionan se convierte en energía y a su vez esta energía puede nuevamente convertirse en masa generando estas partículas. Esto es lo que sucede cuando se crea un bosón de Higgs. Precisamente los protones colisionan y se puede formar un bosón de Higgs. Este bosón de Higgs es inestable, decaen dos partículas que les conocemos como bosones Z, y estos bosones Z a su vez decaen en cosas más ligeras como electrones que son muy familiares para nosotros, u o sus primos que son los muones que se pueden ver acá. Estas cosas podemos detectar con nuestro detector. Es decir, no detectamos directamente el bosón de Higgs, detectamos el momento y la energía de las partículas finales, en este caso estos leptones que son los electrones y muones. Entonces, en estas colisiones tenemos todo tipo de eventos, todo tipo de producción de partículas. Una de ellas es nuestra señal. Este es uno de los famosos diagramas de Feynman de producción de Higgs. Si ustedes van de izquierda a derecha, podrían pensar que están dos gluones dentro del protón interactuando, por cierto mecanismo. Crean en esa colisión un bosón de Higgs, y este bosón de Higgs decae en dos Z, dos bosones Z, que a su vez luego decaen en cuatro leptones. Pero la producción de Higgs no es el único mecanismo que puede aportar a este tipo de señal final, sino también otro tipo de producción. Aquí se ve a la derecha un ejemplo de lo que denominamos eventos de fondo o background o ruido. Es la producción de dos Z, no a través de un bosón de Higgs, sino simplemente a través de un mecanismo diferente y la producción igual de cuatro partículas, ya sean electrones o muones, en el estado final. Entonces, el juego en física de partículas es tratar de reconstruir la masa de este bosón de Higgs a partir de las partículas finales. Entonces tenemos que ir desde el final hacia atrás, a ver si es que podemos identificar algo nuevo, en este caso el bosón de Higgs. Esto ya se lo realizó, el descubrimiento del bosón de Higgs se realizó el 4 de julio del 2012, por eso son casi 10 años desde su descubrimiento. Es un hito realmente en la ciencia y que traspasa incluso fronteras. Fíjense, The Economist tuvo un artículo también en su descubrimiento. El descubrimiento esencialmente se dio en dos canales, cuando el Higgs decae en dos destellos de luz, llamados fotones, o cuando el Higgs, como vimos en los gráficos anteriores, decae en cuatro leptones. Y acá podemos ver el gráfico de CMS que está en la publicación del descubrimiento. Este es un gráfico de la reconstrucción, le llamamos masa invariante de estas cuatro partículas finales. Y como ven, hay unos pocos eventos aquí que de acuerdo a la simulación de la producción del bosón de Higgs que está en rojo, se puede mirar que hay una pequeña pancita en el histograma. El reto que vamos a proponer precisamente pretende reformular este análisis para que sea más accesible al público. Entonces, el problema es que el formato y la complicación técnica de los datos abiertos de este experimento CMS de cierta manera evita la participación de más personas en los análisis de física fundamental. Y yo siempre pienso que mientras más cerebros se pongan a pensar en esto, más rápido podemos entender los secretos del universo y quizá en nuestro tiempo de vida presenciar cosas espectaculares como convertirnos en una especie multiplanetaria o ese tipo de cosas. Entonces, la hipótesis es que la simplificación técnica del estudio del bosón de Higgs llevará a la ciencia abierta más cerca de la población en la región. En este caso, la ciencia en física fundamental. El reto como tributo al bosón de Higgs en el décimo aniversario de su descubrimiento, entonces, es hacerlo más accesible al público en general reformulando un análisis simplificado de su descubrimiento. Entonces, existe ya un análisis simplificado muy cercano al realizado para el descubrimiento, para su descubrimiento. Lo pueden encontrar en este link, pondré estos slides en el canal adecuado para que puedan revisar este link y reproducir este histograma. Este es el gráfico hecho con los datos abiertos de CMS. Los datasets que pueden utilizar están descritos ahí mismo en ese sitio. Son tres sets de datos, ¿no es cierto? El uno está, son archivos en realidad estos links que ustedes podrán observar. El primero corresponde a la señal que esperaríamos divisar, que es el Higgs a dos setas y cuatro leptones, es decir, correspondiente a este diagrama. Existe otro set de datos o archivos para el background, es decir, nuestro ruido y, por supuesto, los datos reales de las colisiones que están acá. El contenido de set de datos también está descrito de manera precisa en ese link y esencialmente lo que se necesita para reconstruir la masa es el momento y la energía de las partículas. Si es que ustedes tienen un físico que haya tomado física moderna en su equipo, seguramente les podrá guiar de mejor manera cómo reconstruir la masa invariante. Los objetivos son sencillos, desarrollar el código o un script simple para convertir estos sets de datos en un formato más comercial como CSV o HDF5 o JSON o lo que sea a partir del formato root y usar estos nuevos datasets que ustedes hayan reformulado para replicar este análisis usando librerías de uso común lo más cercanamente posible al análisis simplificado original y sobre todo reproducir el histograma de más invariante que es ganador de un premio Nobel como ustedes saben. La motivación como les digo es acercar más este tipo de análisis a la gente aficionada quizá o incluso estudiantes de todas las áreas de ciencias para tener más acceso al talento en la región. Hay otros recursos que podrían revisar y les dejo aquí los links no voy a ir en los detalles pero ciertamente ustedes pueden hacer preguntas al respecto. Los criterios para evaluar la solución es por supuesto obtener el código para transformar estos datos mirar los datos que han sido convertidos el código de análisis con librerías comerciales o básicamente comerciales en Python por ejemplo y el gráfico claro en Matplotlib por ejemplo o similares para la masa invariante de estos cuatro electrones que reconstruyen la masa del Higgs. Eso es todo muchas gracias y happy coding como dicen por allá en el norte. No sé si tienen preguntas. por favor chicos si tienen preguntas y tú igual nos compartes tus slides ¿verdad? Sí, ahora mismo los subo al canal de las presentaciones Gracias, Roberto Dino Buenos días, yo tenía una pregunta medio boba que me parece que es una cosa así medio, o sea, mi pregunta es ¿Por qué al día de hoy nadie ha hecho eso? Si, o sea, parece que tener los datos en un formato más accesible me parece tan fundamental, o sea, ¿cuál es la ventaja de tener esos datos en el formato actual? Bueno, es buena pregunta La razón de tener el formato en root ¿no es cierto? Es que los datos que salen de este tipo de detectores no es el típico formato que tú tienes, columnas, ¿no es cierto? y filas y todo es de esa manera, por ejemplo, para identificar un electrón si es que tú piensas en este detector, para identificar un electrón necesitas reconstruirlo de cierta manera con información de un sistema interno que se llama tracker y un subdetector que se llama calorímetro electromagnético que está aquí en verde y entonces un electrón un objeto de estos es realmente una referencia al depósito de energía en un subdetector y a un track que deja en el interior de este detector pero las colecciones de tracks y energía en estos subdetectores como el ICAL se graban por separado y entonces si es que tú quieres decir que algo es un electrón no los unes sino que tienes una referencia a este tracker entonces aparentemente e históricamente root era de las mejores opciones para tratar de guardar esta información es como guardar un pointer en C++ ¿no es cierto? guardar algo así referencias esa es la razón pero me parece que ahora existen incluso mejores herramientas comerciales es un poco difícil para los analistas abandonar root porque el código original de estos detectores se basa muchísimo en esas librerías y también tiene que ver con el el manpower ¿no? el personpower para poder hacer esto más abierto es por eso que necesitamos su ayuda por cierto bueno muchas gracias gracias Edgar este de nuevo podemos ir con José si quieres José en este caso nos presenta dos y creo que ya podría compartir voy a intentarlo a ver me confirman si están viendo hay pantalla creo que puedo mover esto por otro lado allí está listo perfecto sí señor bueno me presento yo soy José Luis Alamanca yo soy cofundador y sitio de make sense para los que no saben un sitio es como la persona que está encargada de toda la tecnología todo el desarrollo tecnológico nosotros somos una empresa colombiana somos una startup que desarrolla tecnología digamos que los dos cofundadores somos ingenieros electrónicos entonces hacemos mucha electrónica que se conecte a internet transmite los datos y lo que buscamos con esto es que tenga sentido y que resuelva problemas reales que vamos identificando entonces lo que voy a hacer hoy es presentarles muy rápidamente el contexto de lo que estamos haciendo de lo que estamos resolviendo y vamos a profundizar muy rápido en los retos que propusimos por qué los propusimos y los recursos que les estamos dando para que se puedan concentrar en solucionar los retos ¿vale? entonces básicamente nosotros surgimos de un proyecto de educación un proyecto de investigación y de educación que tenía que buscaba desarrollar una estación que midiera calidad del aire pero a muy muy bajo costo entonces había ahí digamos que una componente de investigación fuerte porque nadie creía que a muy bajo costo se pudiera medir la calidad del aire nosotros hicimos la investigación desarrollamos la tecnología y demostramos que era posible medir muy muy económico la calidad del aire desarrollamos la tecnología y no solo eso sino que lo llevamos a colegios y empezamos a enseñarle a los niños sobre tecnología sobre medio ambiente sobre programación y todo esto enmarcado en un proyecto que se llama RACIMO RACIMO es un concepto una idea que surgió aquí en Colombia de hecho en Bucamanga es una idea del profesor Luis Núñez si alguno lo conoce pues sabrá quién es y ellos digamos que tienen un concepto de ciencia ciudadana en la que los estudiantes en los colegios pueden participar de manera activa en el monitoreo ambiental y pueden entender o ayudar a entender y a solucionar problemáticas que se presentan en cada entorno entonces como empresa surgimos de esa experiencia tuvimos esa experiencia de educación de desarrollo tecnológico y como empresa también intentamos impulsar este tipo de proyectos en ocasiones hacemos acompañamiento a los colegios a algunos grupos de investigación porque nos gusta y es lo que digamos que nos mueve a trabajar constantemente hoy día bueno aquí está Racimo por ahí se ve una imagen en ese momento parecíamos estudiantes tal vez todavía un poco pero hubo que dejarse crecer la barba para que le creyeran a uno y no creyeran que fuera estudiante entonces por ahí aparecemos esa tecnología esa cosita amarilla fue lo que hicimos en ese entonces y básicamente lo que estamos haciendo ahorita es algo mucho más amplio porque comenzamos a identificar que hay en Latinoamérica y en Colombia muchos sectores que son tradicionales y a los que podemos ayudar con tecnología y con algo de educación entonces esos sectores son tres las industrias la movilidad y el medio ambiente medio ambiente que es nuestro core que es en lo que nos hemos especializado y es en esto en lo que propusimos los dos retos que aceptaron aquí en la Conga entonces vamos a profundizar un poco sobre ellos pero para que entiendan en medio ambiente puntualmente lo que hacemos como Masons es educar investigar y desarrollar tecnología para entender nuestro entorno y para ello desarrollamos dos tecnologías IoT una se llama Eva y la otra se llama Eris Eva para darles un poquito de historia Eva está inspirada en la película de Wall-E y fue la evolución de la caja amarilla que ahora les mostré fue la evolución que hicimos como empresa entonces Eva está encargada de monitorear el medio ambiente es una estación meteorológica y la calidad del aire en ambientes exteriores entonces de hecho la Conga tiene 10 estaciones de estas que están repartidas en los países en varios países de Latinoamérica nosotros estamos impulsando mucha medición en esto de esta tecnología en colegios y ahora lo estamos llevando a entornos productivos y ya les voy a contar de qué se trata entonces eso es Eva Eva tiene un concepto modular entonces cada una de estas capas que ustedes ven tiene electrónica y tiene sensores internamente entonces nosotros a ella la dotamos con mediciones entonces algunas miden temperatura de humedad otras miden temperatura de humedad lluvia y radiancia les ponemos módulos para que midan calidad al aire para que midan gases contaminantes olores ofensivos y de hecho estamos trabajando para que ahora también midamos ruido con ella y básicamente ese es el concepto está pensada para que estén ambientes exteriores y midiendo el ambiente en sitios donde hay sol donde hay lluvia para que esté de pronto se le quita a los campesinos o para que esté en medio de las ciudades monitoreando la calidad del aire y AERIS lo creamos en el 2021 en medio de la pandemia nosotros queríamos hacer algo para aportar de manera buena en la pandemia y creamos a AERIS AERIS es un monitor de CO2 y está creado para mitigar contagios de COVID-19 en espacios interiores donde la ventilación es reducida eso es lo que hace AERIS es monitorear el CO2 y a partir de esa medición poder alertar a las personas que están en un espacio si la probabilidad de contagio salta todas estas tecnologías se conectan a internet y transmiten los datos entonces para que entiendan a manera general nuestra digamos que nuestra arquitectura y puntualmente en lo que ustedes van a hacer se ve así en la parte izquierda ven como todas nuestras tecnologías que se conectan a internet que transmiten los datos nosotros tenemos un servidor que recibe esos datos los guarda en la base de datos creamos dashboards para que la gente pueda visualizarlos de manera sencilla desde el celular desde el PC desde donde sea y tenemos una API que es por por donde podemos extraer esa información de nuestro servidor nosotros nosotros destinamos los recursos para este reto tenemos un servidor o una porción del servidor dedicado a responder a las peticiones que van a hacer ustedes en 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 coafina y que el servidor siempre les esté respondiendo con los datos y adicionalmente creamos una librería para hacer sencillo esto para que extraer los datos fuera sencillo y que ustedes se puedan concentrar en solucionar lo que consideramos nosotros que tiene valor y que propusimos en los retos entonces dos retos propusimos uno se llama CAMI CAMI es un algoritmo que va a recomendarle a los campesinos que cultivos deberían sembrar en base a las mediciones ambientales que hay en el entorno donde quieren cultivarlo entonces nuestra idea es que vamos a llevar una estación la vamos a poner allí vamos a medir un tiempo y les vamos a decir a los campesinos ustedes no deberían estar sembrando cebolla ustedes deberían estar sembrando uchuvas no lo sé ustedes deberían estar sembrando cebolla porque cuando lo vayan a vender van a tener una mayor rentabilidad porque la cebolla en ese momento va a tener un costo de tanto y porque a ustedes les cuesta fabricarlo tanto vamos a poder decirles a ellos si las condiciones ambientales a lo largo de los días viene saliéndose de los rangos permitidos para su cultivo por les decir tomen alguna acción si tienen un invernadero si tienen un cultivo al aire libre y vemos que puede haber una helada y se les puede dañar el cultivo entonces ¿qué podemos hacer para salvarles el cultivo a los campesinos? esa es nuestra idea en definitiva buscamos este espacio para que lo que se desarrolle sea abierto queremos que muchas personas puedan tener acceso a la solución de esto brindamos las posibilidades las herramientas para que así sea y como empresa lo que hacemos es buscar que esas herramientas sean más automatizadas o tengan unas funciones premium para personas que desean esas funciones premium pero que la base de lo que construyamos sea para todos entonces por eso buscamos este espacio sabemos que lo que se va a hacer es banquear público y nos gusta eso nos gusta que muchas personas puedan aportar en una solución de este estilo entonces eso es CAMI CAMI es un acrónimo de campesinos y mediciones inteligentes y del otro lado que es nuestro core como empresa que es de donde nacimos tenemos un reto de educación que se llama RAIZ y RAIZ está enfocado en todo lo que hemos visto de RACIMO entonces les cuento un poquito la historia de RACIMO y de ahí ya comenzamos a profundizar sobre lo que queremos puntualmente en los retos entonces en RACIMO surgió como en 2014 tal vez un poco antes y en ese momento en el que surgió lo que se creó lo que se desarrolló en RACIMO fue una serie de tecnologías que los estudiantes podían armar entonces ellos conectaban los cables conectaban los sensores programaban un Arduino aprendían a programar ese Arduino y lo conectaban a internet transmitían los datos y el proyecto fue exitoso el proyecto lo lograron hacer los estudiantes pero no trascendió más allá de eso porque de pronto la tecnología dejaba de funcionar de pronto un cable se soltaba de pronto algo fallaba tal vez en la electrónica por la naturaleza que los estudiantes los construyeran y cuando nosotros llegamos llegamos a proponer otra visión diferente que es lo que nosotros consideramos que se deberían lo que se deberían concentrar los estudiantes y es básicamente que ellos se puedan concentrar en solucionar problemáticas de su entorno nosotros los proveemos la tecnología nosotros garantizamos que esa tecnología funcione es lo que hacemos como empresa y los estudiantes lo que hacen es coger esa información coger los problemas que hay en su entorno analizar esa información e intentar tomar medidas o tomar acciones para solucionar alguna problemática que hayan identificado y qué es lo que pasa cuando uno quiere hacer eso que vamos a los colegios y les intentamos enseñar solo a programar solo a que intenten procesar datos solo a que intenten graficar y cuando se termina el tiempo o el espacio que teníamos destinado para eso no pudimos resolver ningún problema hay mucha frustración digamos que hay mucho deseo de ellos y son muy creativos al momento de pensar en soluciones de proponer soluciones de identificar problemas pero hay mucha frustración al momento de crear código de crear una visualización de entender una gráfica y lo que nosotros vamos a buscar en esto es crear una herramienta en la que facilitemos ese proceso queremos que ustedes participen y que ustedes comiencen a crear a esta herramienta que nos gusta llamarlo raíz porque es la raíz de todo lo que podemos hacer de ahí para allá en este conjunto de racimos queremos que ustedes construyan esa herramienta que les va a permitir a ellos de manera muy sencilla analizar los datos graficarlos cambiar probar esta herramienta debería poderles dar un entendimiento completo de lo que está sucediendo con los datos con la información ambiental esta librería no está casada con nosotros como empresa sino que podría servir para cualquier dato o para cualquier fuente de datos ambientales en este caso facilitamos las cosas para que lo puedan hacer con nuestras tecnologías y básicamente eso es entonces como tal en raíz es lo mismo que les estoy contando nos imaginamos como un par de paqueres o de librerías que permitan hacer gráficas puntuales que permitan analizar cosas puntuales que les permitan a ellos comparar no nos imaginamos esto como una herramienta completa en la que ellos tienen muchas opciones o sea no nos imaginamos esto como una página web como una aplicación completa en la que ellos tienen muchas opciones y comienzan a probar sino que ellos si tengan la posibilidad de escribir algún código sencillo y que cuando aprendan a programar los profesores puedan proponer tal vez solucionar o crear eso que ya les estamos dando entonces esa es nuestra visión de de lo que de lo que queremos como como empresa que creemos que los estudiantes deberían hacer en el colegio ¿listo? no sé si tienen alguna pregunta a este reto o al final respondo a las preguntas de los dos retos ustedes me irán ok bueno les presento el siguiente reto que es CAMI nuevamente campesinos y monitoreo inteligente entonces la idea es la siguiente de un lado tenemos históricos ambientales que generan nuestras tecnologías y del otro lado tenemos un dataset de cultivos y condiciones ambientales máximas mínimas óptimas y lo que queremos hacer es que con esa información se procese los históricos y se procesen los datasets para ordenar estos cultivos de tal forma que el primero sea el cultivo que más probabilidad tiene de prosperar o el cultivo que menos veces haya se haya salido de su zona óptima en términos ambientales eso puntualmente es lo que queremos entonces está por acá hay varias retos que resolver y para todo eso nosotros destinamos pues un sitio en donde tenemos todos los pormenores del reto documentados entonces tienen el celular pueden ver este QR igual ya mismo les voy a mostrar la documentación que creamos como esta página donde dejamos escrito puntualmente por qué estamos haciendo esto qué es lo que buscamos en el reto cómo como curados vamos a calificar las soluciones del reto y cómo acceder a los datos de manera sencilla entonces les doy dos minutitos para que lean el QR si quieren ir a ver la información igual el link lo voy a dejar por Discord en los espacios que han destinado para nosotros entonces bueno siguen viendo la pantalla cierto sí listo entonces por aquí está ese QR los va a llevar a esto que es como una página que creamos para para que estén muy bien documentado todo aquí están los dos retos Raíz y Cami entonces los pueden ver en el lado izquierdo en el celular pues tienen un banner está la problemática de cada reto el contexto la problemática la motivación está el resumen del reto los objetivos del reto y nuestros criterios de evaluación curados están los recursos entonces en los recursos pueden pueden verlos desde acá pueden simplemente copiar este código en Python en esta librería que creamos para que ustedes se concentren en el reto con esta librería van a extraer los datos de cualquiera de las estaciones que tenemos entonces aquí está también si lo desean no lo recomendamos podrían acceder directamente a la API entonces acceder directamente a la API es hacer peticiones HTTP y por aquí están muy bien documentadas de cómo hacer esas peticiones de qué es lo que va a retornar esas peticiones pero tendrían que hacerlo a mano y tener algunas consideraciones siempre está la posibilidad de que utilicen lo que ya lo que ya hicimos lo que ya les estamos abstrayendo para que puedan construir digamos la solución de nuestros retos eso está tanto para el reto de raíz como el reto de CAVE y lo ven por acá listo y para mostrarles que esto de verdad funciona entonces tenemos un Google Cloud por acá y voy a ejecutarlo aquí en tiempo real porque vean así se instala nuestra librería aquí la ejecuto ahí descargué todos los datos desde de varios meses de datos de una estación y pues aquí están los datos es un archivo Pandas al menos en Python ustedes pueden de ahí para allá hacer lo que deseen listo básicamente eso es esperamos que se llenen los cupos de nuestros retos y que juntos hagamos de Latinoamérica un continente más consciente y productivo muchas gracias a la conga por este espacio y estamos muy contentos bueno adicionalmente habrán dos personas del equipo que van a estar pendientes yo voy a estar pendiente pero aún más pendiente va a estar Miguel Tarazona él ya está en Discord solucionando todas las dudas cuando él no esté o cuando él no las puede resolver las entro yo a resolverlas y tenemos nuestra disposición para escuchar lo que van creando lo que consiguen o lo que se imaginan que deberían hacer y si podemos darles feedback obviamente respetando lo que están haciendo los otros equipos lo haremos listo la idea es seguir y apoyarlos en base a la visión que ustedes tienen de la herramienta eso es todo cualquier duda estoy atento cuéntame hola buenos días para el reto raíz la idea es construir una librería como las de como las que se encuentran como las que se hacen para Python o más o es más enfocado a generar una especie de no sé aplicación móvil por ejemplo aplicación web con interfaz gráfica etcétera entonces ahí vienen varias cosas y eso está de hecho eso lo mencionamos en la documentación de los retos vamos a dar muchos más puntos digamos que lo pueden solucionar con Python y con Python pueden importar librerías que les permita crear estas pequeñas visualizaciones estos pequeños paquetes de gráficas editables de manera sencilla y eso es una solución al problema pero vamos a dar más puntos a las personas que puedan crear una visualización muy cercana a una aplicación pero no crear la aplicación como tal sino crear las herramientas para esa aplicación para que los estudiantes puedan construir esa aplicación entonces por ejemplo si deciden desarrollarlo en JavaScript con HTML y con CSS para crear aplicaciones muy fácil desde un navegador entonces digamos que vamos a dar más puntos pero no tiene caso que intenten hacerlo por allá si utilizar la librería es difícil si al final tenemos que enseñarles un montón de cosas a los niños para que puedan utilizarla no tiene caso es preferible que lo hagan en Python pero que sea intuitivo y que esa herramienta de verdad les facilite el análisis de datos entonces sí claro sería ideal que fuera en una herramienta cercana para una aplicación móvil para una aplicación web para que ellos la conciban la construyan y que estén muy cercanos de crear también un producto tecnológico de por qué no solucione el problema ¿listo? Sí, gracias bueno chicos ¿alguna pregunta? otra pregunta mejor dicho algo nuevo ya como mencionó José y Edgar también y seguiremos grabándolo Roberto está levantando la mano ah Roberto hola buenos días yo tenía dos dudas una fue primero de tu presentación una cosa que me llamó la atención que dijiste un sensor que ustedes tienen que se llama Eris lo usan para monitorar el CO2 y después determinar la probabilidad de COVID es algo así no sé si yo entendí correcto y la segunda era sobre el reto de la agricultura la idea sería una especie de modelo de aprendizado de máquina o algo así o sea algo para poder hacer algún tipo de predicción esa puede ser una solución sí respondiendo a tu última pregunta esa puede ser una solución nuevamente en la documentación está muy claro nuestros criterios de evaluación uno de los criterios para nosotros es muy importante es que sea sencillo de explicar que sea casi que obvio la solución entre más simple sea nos llama más la atención también la forma en cómo se vende o como ustedes van a hacer ese pitch y por qué esa es la mejor solución eso también nos va a llamar mucho la atención entonces ustedes lo pueden desarrollar así podrían crear un algoritmo de machine learning o simplemente una lógica que responda a esa pregunta hay algo que dejamos como opcional que también va a dar muchos puntos y es que nosotros tenemos los históricos testaciones meteorológicas tenemos un dataset que en parte es simulado porque no es fácil conseguir la información o las características de los cultivos entonces muchos de esos datos son por así decirlo inventados por nosotros pero que tienen sentido y podría haber otro o se podría construir otro o se podría hacer una investigación para construir otro que va a dar muchísimo valor a todo esto y son un dataset de plagas entonces hay plagas que bajo algunas condiciones ambientales se propagan entonces si este algoritmo ahora también tiene en cuenta que una plaga se puede propagar bajo unas condiciones ambientales en un cultivo dado entonces pues todo está genial y algo que le estamos poniendo al dataset porque como les digo es un poco simulado son tiempos de producción costos de producción y valor de venta y por qué no que el algoritmo o que esto que ustedes creen tenga en cuenta de manera opcional organizar o recomendar basado también en estos factores como tiempos de cosecha costo de producción y pues valor de venta ¿listo? y en base a la primera pregunta Eris efectivamente es un monitor de CEOs entonces cuando nosotros hablamos respiramos expulsamos pequeñas partículas que pueden contener el virus que pueden contener COVID-19 y si la ventilación es reducida entonces esas partículas se comienzan a acumular y también se comienza a acumular el CO2 que nosotros expulsamos entonces por eso la medición del CO2 implícitamente nos está diciendo cuánta probabilidad de contagio hay de otra forma el CO2 nos dice qué tan respirado ya ha sido el aire y si ha sido muy respirado pues es probable que me contagie no estamos midiendo el COVID-19 pero sí midiendo qué tan respirado está el aire entonces asumimos que hay alguien contagiado y en base a eso vamos a las alertas lo que estamos haciendo ahora y que tiene mucho digamos que Eris también apoya proyectos de educación y también los estudiantes solucionan problemas con ese tipo de mediciones pero también ahora lo queremos llevar a entornos productivos desligarnos un poco el COVID-19 y llevarlo porque no invernaderos entonces sabemos que en los cultivos de tomate si están entre 700 y 900 partículas por millón en CO2 esos cultivos pueden crecer mucho más rápido entonces ya un cultivo no se demora 6 meses sino que 5 meses y estamos mejorando la rentabilidad de ese cultivo eso es lo que vamos a estar trabajando este año y queremos comenzar con esto con una herramienta para recomendar por ahora hay algo en el campo que es súper importante y es que el campo es un sector tradicional difícil al menos en Colombia entonces nosotros llegamos con tecnología al campesino al invernadero donde sea y son muy escépticos y aparte no hay una funcionalidad puntual no es sólo ir a medir sino vamos a recomendarles tal cosa tener eso puede permitirnos ayudar a tecnificar el agro ¿listo? Muchas gracias Perfecto ¿alguna otra pregunta? quisiera Raíz está pensado o debería estar pensado para muchachos que ya casi pueden programar o que incluso ya tienen nociones de programación eso hemos identificado son muchachos de noveno décimo como para que también lo tengan en cuenta cuando estén creándola ¿listo? no son niños de primaria son niños de secundaria que ya casi están llegando a elegir qué es lo que quieren hacer ¿listo? perfecto gracias José de nuevo tenemos otros retadores que quieran presentar su proyecto ¿quién nos queda por aquí? Buenas Zoraida te escuchamos ¿cómo estás? ok buenos días si yo quería hacer también la presentación de nuestro pequeño reto este si quieren comparto ya pantalla por favor si José puedes dejar de compartir por favor y Zoraida creo que ya eres cojos deberías ser capaz de hacerlo si no aviso ok ya le di me dicen si ya ya se puede ver si vemos toda tu aplicación de PowerPoint ok ya ahora perfecto ok entonces bueno este el proyecto que estamos proponiendo nosotros parte Universidad Central de Venezuela parte Universidad Simón Bolívar es el de reconocimiento automatizado de imágenes de animales para fines pedagógicos ok entonces aquí hay dos vertientes el hacer este el reconocimiento de imágenes pero además de usarlo como una herramienta de enseñanza sobre estas metodologías entonces la propuesta es que se construya un elemento una herramienta de aprendizaje que puede ser y que sea para educación a distancia que puede ser un widget una app o cualquier otro tipo eso es muy libre muy libre cualquier otro tipo de objeto que sea programable y que permita hacer una visualización de un eje un ejercicio determinado en este caso el cálculo de tasas de acierto y el reconocimiento de especies animales nosotros proponemos varios métodos multivariantes para hacer esta este reconocimiento pero para nosotros también es importante que sea libre lo que pasa es que estos son los que están mejor enfocados y con los que más hemos trabajado sobre los que podemos prestar mayor ayuda sobre todo el primero que es el análisis de componentes principales el segundo es el LDA que es análisis discriminante lineal y el tercero es el ICA que es el análisis de componentes independientes en español sería así entonces todos estos están basados en métricas o estudios de las métricas sobre características que se pueden extraer de las imágenes cada uno tiene su fortaleza y sus debilidades y serían lo que proponemos pero si tienen otro método multivariante con el que quieran probar también es súper aceptable porque básicamente es que se haga este ejercicio y se haga desde el punto de vista que sea un ejercicio que pueda hacer un estudiante que lo pueda hacer a distancia que lo pueda hacer de manera fácil rápida y eficiente entonces ejemplos de facilidades que uno podría querer en esta herramienta o sea esto también es libre pero de las más que nos parecen más interesantes y útiles serían que pueda modificar tamaños de muestra cada vez que haga el uso de la herramienta vamos a trabajar con muestras porque específicamente por lo menos estas metodologías es de tener algunas muestras que nosotros conocemos cuál es su etiqueta o sea lo que queremos es este categorizar animales dentro de una especie que nos tienen etiquetas otros este lo dejaríamos sin etiquetas y podríamos ir probando para ver qué tan eficientes son los métodos y lo que queremos después es que se ofrezcan unos ciertos resultados en formatos que pueden ser o tablas dando el nivel de acierto o gráficos comparativos o puede ser una mezcla de ambos ahí nuevamente la idea es que se puede utilizar lo que se quiera vamos a evaluar fuertemente sobre cuál es la mejor presentación a ese respecto también nos gustaría ver asignación de calificaciones de parte del usuario a la herramienta y de sus resultados inclusive poder recabar este comentario para poder evaluar después como un instrumento educativo también sería bueno que un tutor un revisor o un profesor pudiera tener la capacidad de recabar información ahí nuevamente cualquier otro tipo de facilidad sería bastante apreciado y también poder recoger métricas sobre la herramienta lo hemos dejado súper libre para que ahí pongan su imaginación para hacer este trabajo nos parece importante el tema porque por un lado reconocer objetos y poder clasificarlos son técnicas que se utilizan en muchos campos actualmente ya sea en la ciencia en las partes financieras es súper importante entonces este es algo que se suele enseñar mucho en las universidades pero nos gustaría contar más que como algo que simplemente se programe que pueda el estudiante o el usuario poder manipularlo obtener bastante efectiva de eso y entender y interiorizar de alguna manera cómo está funcionando la metodología que él esté aplicando y que sea algo que sea fácil de alguna manera evaluar también hay un cierto problema que es el de que sea educación a distancia y también medir las limitaciones que hay en cuanto a servicios en internet esto más pensado por ejemplo en ambientes como Venezuela tenemos serias limitaciones en internet entonces tiene que ser una herramienta bastante ágil entonces nuestros objetivos principalmente bueno o la motivación también que tenemos es bueno tenemos una amplia riqueza natural en distintas regiones de vida silvestre y son datos bastante interesantes para trabajar de por sí de problemas entonces estamos enfocados hacia ese tipo de imagen principalmente es que el participante cree una herramienta que sea lo suficientemente liviana para este aprendizaje que ofrezca alguna facilidad de visualización de selección y prueba de esos algoritmos que se pueden presentar uno o varios y que sea de acceso a distancia ante problemas que se pueden tener con deficiente conectividad o una conectividad muy numerosa para de manera que se puedan atender a grupos grandes y otra importante es que utilice recursos en repositorios grandes y que sean de difícil acceso por el volumen de la información ok entonces que se facilite eso para que el estudiante o el usuario pueda trabajar con esta herramienta entonces en específico bueno sería que es lo que estaríamos buscando que se crea ese elemento de aprendizaje que como dije al principio puede ser una app puede ser algún cualquier otro tipo de elemento programable puede ser algo en una página web lo que sea ahí este estamos abiertos a cualquier propuesta con tal de que el objetivo educativo se cumpla dar un acceso a un repositorio masivo que es donde están las imágenes dentro de un práctico muestro por ejemplo un ejemplo de que tan grande puede ser crear una visualización efectiva y que sea fácil acceder a distancia de nuestro criterio para evaluar muy sencillos que sea una herramienta eficiente los resultados sean buenos que tenga confiabilidad en cuanto a la conexión la accesibilidad se puede acceder o instalar fácilmente la eficiencia en la conectividad que nos preocupa bastante cuántos recursos consume porque eso también puede ser importante cuántos recursos de la persona que esté usando la herramienta tiene que tener en su computador para acceder a ella y qué tan imaginativos sean en las facilidades que incluyen ok los datasets tenemos ahí este links a esos datasets por ejemplo este es uno de imágenes de animales bastante grandes fíjense creo que lo pueden ver cuando uno entra yo la primera vez que entre dije ah bueno 242 megas no es tanto cuando veo gigabytes entonces son paquetes muy grandes de datos ellos tienen como metodologías o explican en la misma página cómo se pueden sacar en base a programación sus conjuntos de esos datos entonces parte de ver cómo trabaja bien la herramienta sería eso cómo acceder a estos datos grandes cortan pedazos muestran y se los llevan al usuario que el usuario pueda probar y que sea eficiente en el sentido de que no tenga que esperar mucho tiempo pueda este practicar con la metodología e interiorizar cómo se comporta esta metodología que tan buena es y que no vaya a suceder de tiempo muy grande en los que pierda la atención o se aburra pero entonces fíjense que las bases de datos son bastante grandes ese sería uno de los problemas y bueno hay otra hay un segundo conjunto de datos y nosotros proporcionamos también un artículo este que habla sobre la aplicación a tratamiento de imágenes para análisis de componentes principales y por ahí también me conseguí otro que voy a añadir que es de la comparación de los tres métodos con que estamos proponiendo entonces como ven es algo muy sencillo súper orientado esas dos vertientes vamos a hacer un buen análisis de la de la metodología multivariante que se pide para clasificar este los animales según la especie en que estén y por otro lado que sirva como un objeto eficiente de educación eso era todo lo que quería decir este alguna pregunta yo tengo una pregunta sobre el tamaño de las datas que habría que descargar 300 gigabytes cada una más o menos sí la idea no es descargarlas la idea ellos este permite ellos describen algunas metodologías de cómo sacar pedacitos de hecho de cómo irse a ciertas imágenes directamente entonces la idea sería trabajar con eso no bajarse todo eso sino tener una forma de sacar trocitos y nada más trabajar con esos trocitos delimitados ahí es donde está la parte más más este dificultoso entre comillas una vez que se domine eso ya listo ah vale gracias gracias alguna otra pregunta o duda Soraita ¿me escuchas? ¿sí? disculpa porque tengo los ojos en cuatro sitios distintos entonces ¿cómo lucen estas fotos? no no puse cómo lucen las fotos porque precisamente uno de los problemas es sacar los datos y no tengo o sea ejemplos de esas fotos en particular ellos hacen una descripción completa de que son como tienen unas cámaras y cada cierto tiempo van tomando fotos los datos contienen etiquetas de los diversos objetos que van obteniendo hay muchas fotos que son cosas vacías porque lo que les interesa son los animalitos y entonces en esas fotos no aparece nada por supuesto porque no siempre tiene que estar atravesado un animalito ahí pero entonces ese sería el detalle exacto no es que quería más mencionar eso como para darles una idea mental a los chicos son fotos ópticas sí sí hay una cámara pasa algo saca la foto y después ellos la catalogan y tienen este animalito tal cosa claro cuando uno va a hacer este tipo de aplicaciones tiene un conjunto de entrenamiento vas a usar las etiquetas y después vas a dejar por fuera otras fotos que sí sabes que son pero se lo quitas para ver cómo es el comportamiento de las metodologías de los algoritmos para ver si reconocen bien y después haces la comparación y sacas una tabla de porcentaje de acción chévere no muchas gracias muchas gracias igual yo por aquí tengo una la voy a postear luego en el en nuestro en tu canal perdón para que tengan una idea pero sí hay alguna otra pregunta chicos chicas señores señoras si no es el caso tenemos otro retador o retadora o es tiempo de mi monólogo me confirma alguien si falta alguien más o estamos completos bueno en este caso déjenme mostrar un par de cosas de varios de los retos que están por acá a ver ok esto no es conmigo permítanme compartir la pantalla yo quiero darles una visión mucho menos preparada pero igualmente con muchos ánimos de otros retos de los otros retos perdón que están allí estoy tratando de conseguir la ventana justa entre tanto si tienen alguna pregunta no duden en decirla ahora vamos a empezar quizás por este y después vuelvo o bueno empecemos por este y después Iskia que también quizás por allí voy a ayudar con el de Atlas más adelante déjenme comenzar quizás por este voy a usar las slides que vieron más temprano en la sesión de bienvenida en la que se mostraron estas pequeñas slides yo las voy a pasar por una serie de recursos que igualmente colocaremos en el canal correspondiente sobre sobre estas otras ideas entonces había una de las ideas que se propuso hace ya un tiempo dentro del hackathon hablaba más sobre la posibilidad de mejorar o de tratar de detectar la palabra clave de este reto detectar tendencias que tuviesen que ver con la como se dice la propagación perdón de noticias sobre todo también en términos de científicos por ejemplo en las redes mencionaban tendencias respecto a antivacunas o el cambio climático y la polémica que generan estos temas en esta red social que es tan importante de facto quiero decir querramos o no lo que quiero decir entonces hay una descripción más detallada de lo que está aquí planteado sobre el reto que busca básicamente en el mismo en la misma espíritu de tener datos en este caso los datos van a ser tweets van a ser conversaciones que están sucediendo y las trataremos de extraer usando la API que ya twitter deja utilizar siempre y cuando nosotros estemos usando esos datos para razones académicas razones como las que estamos haciendo hoy de agregar tampoco muchos de estos datos están anonimizados si es que es la palabra correcta entonces la idea es usando esa API que nos va a permitir ingresar a ciertos datos y ya parte de esa conversación del que la tendremos junto con quienes decían irse por el reto donde se propone sobre todo el estudio o el extraer datos del discurso en español porque esta clase de digamos de tendencia de estudio de tendencia es bastante frecuente estoy seguro que más de ustedes más de uno de ustedes lo habrá escuchado anteriormente pero siempre ocurre o en la mayoría de los casos en el idioma inglés que es el idioma en el que más se hace en esta clase de estudios por lo que una de las preocupaciones que resultan es qué pasa con la desinformación en otros lenguajes sobre todo al que estamos hablando hoy que son un montón de países en América y que tienen un poco menos de estudio precisamente porque no es en el idioma inglés entonces de allí puede estar un poco digamos el desafío en este reto e insisto este documento se los doy con más perdón se los comparto en el channel del reto respectivo ¿por qué? porque además tenemos una serie de links entre ellos por ejemplo referencias también en español al impacto del discurso científico en Twitter entonces hay una pequeña referencia que nos dejaron acá para poder tener una guía no es que van a hacer lo mismo pero al menos pueden leer y decir ok entiendo pero quizás podamos hacerlo así o ¿por qué no lo hacemos todo lo contrario? es que obviamente ustedes como grupo pasen a través de estas referencias entre ustedes se reúnan y deciden bueno uno vaya a leer el otro vaya por la parte del tratamiento de los datos que es la siguiente tab la siguiente pestaña que tengo acá que es el análisis de datos con Python entonces hay también unas librerías unos ejemplos disculpen la publicidad acá que permiten extraer datos de Twitter entonces la idea es similar a como se presentaron anteriormente con otros retadores hay ya unas especies de templates de esqueletos de notebooks que ustedes podrían utilizar para hacer tal extracción entonces en esta documentación hay maneras de extraer datos por ejemplo acá esta celda no les voy a mostrar todo en detalle pero lo que quiero mencionarles es que precisamente hay modo de recoger al menos uno de estos datos basados por ejemplo en el usuario en este caso bueno pues personas de renombre al menos en este espacio la idea es como parte del reto es conseguir quizás fuentes de información fidedignas y quizás aquellas más bien populares pero no tan fidedignas que también disrumpen en la conversación y tienen tienen un impacto lamentablemente negativo por darles un ejemplo insisto todas estas cosas que ustedes escuchan decir acá como las que les dijeron los retadores anteriores son sugerencias de cosas que ustedes podrían hacer reúnanse piensen tomen lápiz y papel y disculpen que me desví un poco pero quiero que que se lleven como mensaje también de esta presentación que no son tareas esto no es un trabajo de investigación que alguien les mandó hacer o es sencillamente una idea o una serie de ideas con ciertas herramientas obviamente para que ustedes comiencen desde cierto punto por eso vieron que hay personas que tienen código o pedazos de código o pedazos de datos o fuentes de datos etcétera y ustedes bien pueden hacer en su en su lluvia de ideas algo con todo ello que resuene con el reto pero que no se parezca a ninguna de las soluciones planteadas por los retadores eso es súper importante que ustedes se lleven de este de esta conversación hoy durante estos dos días son sugerencias son sugerencias basadas obviamente si ustedes se van muy externo a esta sugerencia pues más difícil será para el retador mentorearlos darles asesoría porque estarían quizás también fuera de su experticia pero no deja de ser válido no deja de ser posible y me atrevería a decir no deja de alentarlos a que piensen quizás en algo que no se les mencione aquí hoy entonces bueno volviendo al escenario de twitter tenemos como les decía una descripción más detallada sobre lo que lo que se puede hacer pero que es básicamente tratar de basados en cómo minar este texto cómo minar en ciertas cuentas que podamos identificar para hacer un demo de lo que sería un detector de una tendencia negativa por ejemplo o de una tendencia positiva dado una fuente fidedigna una fuente confiable llamémoslo así y basado en ello en cómo visualizar esto cómo hacerlo saber cómo a través de un bot o a través sencillamente de un gráfico que al hacer cierto a pasar cierto threshold a pasar cierto valor genera alguna alarma o esa es la idea o sencillamente algo que la gente pueda consultar por ellos mismos de vez en cuando y verlo de una manera agregada en vez de fusionarse con los tweets que ocurren durante un día entonces tenemos un ejemplo de algo que se ha hecho antes como para no empezar en cero pero insisto es una idea ejemplos de cómo extraer de estos recursos algunos tweets por ejemplo de cuentas particulares disculpen pero también nosotros podemos aplicar de hecho yo ya lo hice de mi parte para también ayudar a extraer datos disculpen que se me van las palabras el acceso a datos a través de la API de Twitter en sí mismo para eso pues hay una pequeña aplicación donde explica para qué quién eres etcétera y entre esas está la investigación académica como pueden apreciar acá entonces este es este es uno donde también estaremos ayudándolo varios de nuestro equipo durante estos días como estoy compartiendo no sé si hay manos alzadas cosas por el estilo alguien tiene alguna pregunta antes de saltar al otro sí te escucho respecto a esta llamémosle demo se esperan ver por ejemplo algún no sé algún método estadístico particular o bueno o sea se buscaría como introducir algún tipo de proceso o sea de algoritmo por ejemplo de la lista artificial o sería idealmente sí sí pero no queremos limitarnos a decir mira consigue una librería que haga coincidencias de texto qué sé yo a veces recuerden que hay cosas que se pueden hacer aún cosas tradicionales entonces no digamos originalmente la idea de este de este reto era que también usasen técnicas de y estamos aquí para bueno para ayudarlo tanto como nosotros sepamos es técnica de machine learning pero nada impide hacer algo sumamente tradicional como acabas de mencionar de estadística por ejemplo tradicionales más como como agregar como sencillamente detectar una tendencia de ahí en adelante dejar que la persona decida si quiere ir más a profundidad o no y más bien guiar a esta persona una de las ideas que se habían pensado es sencillamente tienes una tendencia de un de un evento en particular y este evento está dividiendo a la a la a la comunidad y una manera de verlo es que tienes par de cuentas ya identificadas cosas fidedignas insisto quizás una cuenta muy popular de que tiende a no ser muy legítima en términos de la información que pone y de ahí en adelante más bien hacer algún tipo de búsqueda después en google y decir mira esto es en realidad lo que está sucediendo y para para eso en principio al menos de mis conocimientos no necesitaría ningún tipo de machine learning sencillamente de ir buscando palabras clave y de tratar de detectar una fuente de la noticia más real o más seria perdón ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí muchas gracias Ok entonces claro se invita a que se hagan eso pero no es un aspecto fundamental del ejercicio ¿Alguna otra pregunta? si no voy a saltar aquí voy a descompartir y compartir otra ventana muchas ventanas muchas ventanas la presentación no hay nada nuevo por aquí creo que es esta ok a este punto están viendo de nuevo mi navegador les estoy mostrando una vez más me aprovecho de la presentación de esta mañana más temprano y había dos retos más unos tenían que ver ya escuchamos a Luis escuchamos este había un par de retos acá consecutivos uno más en términos de visualización si la palabra clave en el reto anterior era detectar en esta es visualizar ok una vez más son sugerencias uno podría estresar esto lo suficiente entonces en el caso de la visualización una de las cosas que también se propone en este reto es tratar de desarrollar alguna experiencia más interactiva más user friendly más fácil más fácil de llevar el mensaje en términos de qué significa por ejemplo una de las cosas que yo recuerdo de toda la vida en la escuela de niños la diferencia entre tiempo y clima porque a veces uno tendía a confundir quizás ya no nos confundimos pero hay personas que o organismos que quieren hacernos confundir entre la diferencia entre lo que es tiempo y clima en este caso pero entonces en este proyecto la idea es utilizar una serie de datos también son fotografías pero no son todas en el visible hay distintos rangos proporcionadas por lo que se llama la agencia nacional de océanos y oceanográfica y atmosférica de los Estados Unidos que posee un dataset bastante completo bastante fácil también diría yo de navegar y ahí el reto más bien viene en cómo extraer esto de una panera quizás un poco más mecánica pero a diferencia de otros que se han presentado hasta hoy es fácil en el sentido de que nosotros podemos ir a varias de estas librerías y a través del navegador clicar y ver fotografías tomadas por satélites de distintos lugares del planeta en distintas longitudes de ondas a distintos momentos en el tiempo una de esas entonces aquí está el website de esta agencia que es bastante amplio y debo admitir que bastante mucho más bonito que la primera vez que lo vi yo cuando sugerí un ejercicio así ya hace tres años en donde entre otras cosas se consiguen y les voy a una vez más pasar esto allí pero para ir hablando de ello información como por ejemplo fotografías dadas por distintos estos son los los satélites si no me equivoco y si no al menos el tipo de cámara y el tipo de fotografía donde hay infrarrojo ultravioleta por ejemplo y uno puede navegar fotografías por ejemplo en este caso notese que es la mitad del planeta vagamente también se pone acá el lado del planeta estamos viendo en este caso continente americano la fecha y también hay otros detalles respecto a la longitud de onda en que se tomó etcétera y estas fotografías existen eso cada 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 tres horas por ejemplo mencionan acá o cada día cada semana es decir que uno puede ver la evolución de ciertos o podrían ustedes imaginar mejor dicho entre muchas ideas que espero ustedes tengan imaginar la evolución de un sistema en particular sobre cierta área del planeta y tratar de no de hacer que bien puede ser posible pero la idea en particular de este de este reto es quizás ayudar a la visualización de eso si yo quisiera mostrarles que este sistema en particular e insisto yo de clima no sé nada pero en este caso si me imagino un sistema que está acá abajo justo en este punto de América del Sur este sistema seguro si lo busco tres horas después estará más hacia la derecha más hacia arriba más hacia abajo si se habrá disipado no te sé que insisto hay ciertas longitudes de ondas acá es decir el código de colores significa algo significa densidad significa velocidad significa profundidad de la de esta materia que se está moviendo a través de la atmósfera es algo de lo que sería genial ver y quizás visualizar esto de una manera más interactiva en vez de yo saltar foto por foto podría sumar estas fotografías y crear una especie de animación de lo que sucede mientras explico qué es lo que sucede o cuando uno escucha las noticias que hay cierto huracán que hay cierta tifón depende del lugar del planeta el mismo efecto el mismo evento perdón tiene distintos nombres entonces este dataset está allí como se dan cuenta yo lo puedo navegar con bastante facilidad está en el visible también como les mencionaba más temprano y poder trabajar con ellos no solamente está el continente americano en este caso yo pues abrí esa pues digámoslo así pero también se pueden hacer quizás algo más a largo plazo estos datos van ustedes empiezan a ir hacia atrás en el tiempo 2018 2017 sí quizás la cámara cambia mejor dicho el instrumento que se utilizó para tomar esa medida esa fotografía y conseguir quizás una evolución de un sistema mientras explica qué es o tratar de enseñar algo acerca de nuestro sistema atmosférico a través de un ejemplo en particular ok entonces recapitulo hacia atrás bueno recapitulo disculpe había una última cosa que les quería mostrar nosotros también tenemos un pequeño notebook que he utilizado varias veces para para analizar para visualizar estos datos y bueno lamentablemente no se ve acá porque hay que tenerlo habiendo fotos acá pero básicamente uno puede entre otras cosas convertir esta fotografía en un mapa de calor es decir agarrar pixel por pixel y cada pixel tiene un contenido propio y uno puede crear un histograma bidimensional para aquellos quienes lo hayan visto antes de esa fotografía y quizás hacer algo con ello o una vez más trabajar siempre en imágenes como lo también lo presentaba el profesor Aiden en su reto disculpen que hay gente aquí en el room en la sala de espera ok alguna pregunta respecto a esto para saltar al último y comenzar y abrirle los canales y comenzar a trabajar comenzar a discutir recuerden que no estoy viendo manitos entonces abren su micrófono si es el caso por favor buenas tardes me gustaría saber cuáles son los objetivos específicos de este reto una vez más si tienes toda la razón si yo me vuelvo acá es tratar de visualizar por ejemplo el tiempo atmosférico y aprender es decir cómo imaginarían ustedes como equipo cómo enseño yo esto a la gente y una vez más puede ser una visualización que podamos poner en línea o algo que ustedes puedan recrear para hacer más fácil el entendimiento de lo que yo les estoy hablando y que muchos de ustedes entienden pero que quizás su mamá en casa no tanto ¿no? responda a tu pregunta y una vez más puede ser tan complejo como ustedes quieran pero uno de los retos al menos que yo les he puesto interés es más a la creatividad con que ustedes logren enviar el mensaje más que la experticia técnica en el cómputo de cómo hacer para que esto llegue Ok y va dirigido a un público en específico o para todo público Sería también parte de la decisión del equipo porque por ejemplo la conga pretende con estos retos ser un lugar en el que estudiantes como ustedes universitarios puedan aprender algo obviamente en este caso sería algo mucho más profundo que el que le podrías mostrar al público en general en cinco minutos entonces depende ya del treto de los de los hackers ustedes de los grupos que decían bueno vamos a apuntar al público en general una vez tomada esa decisión obviamente de ahí en adelante tu desarrollo va a ser distinto a aquel grupo que diga no vamos a ver cómo mejoramos este curso de clima que es bastante anticuado o monótono pero que se da en la universidad y el camino a tomar o mejor dicho el resultado va a ser bastante distinto al del primer caso ya depende del grupo qué audiencia quieren apuntar ok muchas gracias de nada alguna otra pregunta parece que no vamos a hablar del último viene el último también lo bueno de que Edgar que siempre tiene unas slides muy bonitas de lo que sucede en Atlas de lo que sucede en el LHC y en este caso en CMS no es muy distinto en términos de descripción a lo que en términos de la física que se hace en Atlas entonces hasta hace poco yo era integrante del experimento Atlas por más de 10 años 12 años más o menos y insisto aprovecho todo lo que ha dicho Edgar para no repetir pero Atlas es el detector que está digamos al punto opuesto del CMS en el anillo del LHC y la idea de Atlas es muchos llaman usan la palabra de competir pero es raro de competir en términos científicos es decir de complementar de de asegurar entre los dos no es que Atlas asegura el CMS sino que entre los dos el descubrimiento de algo Edgar hablaba del bosón de Higgs el bosón de Higgs debió haber sido visto en ambos experimentos por ambas colaboraciones que son totalmente independientes para poder así decirle al público que de hecho la naturaleza nos presentó esto que estábamos viendo entonces así como como vieron en el primer reto en la primera descripción Atlas también tiene una serie de conjuntos de Atlas de acceso conjunto de datos de acceso abierto perdón en donde en el caso de Atlas nos enfocamos en y aquí está el website que creamos para ello nos enfocamos sobre todo en el uso de estos datasets para para educación ok entonces van a conseguir en este website mucha información acerca de uno de la física que se está haciendo muchos de los que ustedes están participando han usado estos datasets antes muchos de ustedes son alumnos fueron alumnos de nosotros en los diversos programas pero bueno muchos de ustedes también nunca han visto esto antes quizás entonces ¿qué tenemos acá? tenemos varias cosas empecemos por los datos los datos al igual que o de manera similar vamos a decirlo así están también guardados por energías y ya ustedes vieron qué significaba ello y también están guardados en en distintos formatos en este caso formato root una parte de estos datos o una buena parte de estos datos entonces existen también descripciones de qué contiene de qué hay en los de 8 en qué se diferencian respecto a los de 13 del electrón que en términos sencillos no es otra cosa que la energía a la que se coleccionaron ese par de protones que ya escucharon más temprano entonces estos datasets existen acá como les decía también hay discusión acerca de qué hay por dentro de ellos y finalmente es cómo llegar a ellos entonces aquí no son tan grandes como otros que han mencionado quizás la colección más grande es esta que necesitó tres archivos distintos como pueden ver aquí pero 17 más 20 más 21 son 58 tampoco es muy grande pero son 58 los datos también se pueden leer de manera stream es decir se pueden ir leyendo a través del internet pero la idea es y Alexander también nos ayudó mucho con eso en conseguir esos datos ya descargados por él para nosotros y accesibles a través del Jupyter Hub que les van a explicar también más adelante entonces estos datos ya también están allí ¿cuál es la idea? y con esto termino la idea es entre otras cosas déjenme abrir de nuevo por aquí atrás Open Data nosotros tenemos además de los datos pequeñas aplicaciones aplicaciones por ejemplo y les voy a mostrar una de ellas está por acá que han sido de hecho bastante útiles que buscan como se dan cuenta o bueno como se darán cuenta que no lo han visto antes hacer una interactividad de lo que yo estoy haciendo en estos histogramas y tratar de explicar al usuario qué es lo que está haciendo ¿ok? los datos que usa esta aplicación web en particular que es bastante sencilla por cierto y a la que también les voy a dar acceso de hecho está acceso abierto en un repositorio de GitHub usa un archivo bastante sencillo de texto donde estas variables porque cada como se pueden apreciar son histogramas cada uno de estos histogramas es sencillamente una columna dentro de ese archivo y nos permite visualizarlo de este modo y también interactuar con él cuando yo escojo un área de este de este histograma en particular si se dieron cuenta los demás reaccionan lo que está sucediendo no es otra cosa que tomar coger un pedazo de esa tabla imaginaria que ustedes ya deberían tener en su cabeza si son un montón de columnas y yo escojo un pedacito de una de esas columnas todas las demás columnas reaccionan para quedarse solamente ese pedacito eso es lo que está sucediendo acá entonces una de las cosas que nosotros hemos propuesto es mejorar la aplicación no es para nada complicada ya cuando les muestre el código esto entra dentro de un solo archivo de javascript otra idea es nótese que que este website y hoy en la noche hablaremos un poco de cómo se genera este website contiene en principio más de un idioma pero una vez más en principio porque si yo clico en español de hecho no tengo nada ok es una de las cosas como también mencionaba Edgar la dificultad de hacer estas cosas a veces no es grande pero la cantidad de personas dispuestas o que tienen la posibilidad de trabajar en ella si es bastante poca entonces una de las razones de este reto puede ser el recrear este ambiente en nuestro idioma por ejemplo puede ser una idea la otra es volvemos acá en inglés donde se dan cuenta que se aparece en visualizar de una manera distinta o alguno de esos estas aplicaciones que ya están acá o y esta es la última propuesta al contrario nótese que estas aplicaciones hablan de un análisis en particular déjenme explicar esta para que ustedes vean están hablando en este caso de la simulación digamos así del decaimiento de un bosón de Higgs en dos bosones W y en este caso después ellos en en un decaimiento donde hay un vector y hay neutrinos entonces lo que les estoy mostrando es sólo una o un análisis de física un decaimiento en particular pero de hecho nosotros en Atlas y disculpen que ok aquí en esta misma documentación tenemos de hecho más análisis tenemos análisis que hablan por ejemplo de la producción de como les decía del Higgs en 2W pero también tenemos el Higgs en 2Z que no existe en esa aplicación por darles un ejemplo y es de hecho un análisis mucho más conocido mucho más bonito no sé si esa palabra les va a gustar a mis colegas pero porque es más limpio en cierto modo de ver digamos estos productos finales entonces podría ser el traducir la aplicación que ya tenemos pero con un análisis distinto o visualizar el mismo análisis de una manera distinta o incluso aquel equipo que se proponga decir ok ¿por qué no llevar esta información en este lenguaje a este otro y lo que requerirá obviamente hay una parte técnica aquí que sería recrear el website en sí mismo de ponerlo en línea y es una de las cosas que trataré yo de narrarles en nuestro workshop de la noche ¿alguna pregunta? inquietud algo no se entendió recuerden que no los estoy viendo así que abren el micrófono como les dije estos links tanto bueno la presentación ya se las dimos pero tanto de los datos para la visualización en el caso del tiempo homoférico y de Twitter obviamente y de Atlas se los colocaré acá en su canal correspondiente seguimos por allí chévere no hay preguntas ahora nosotros vamos a abrir los canales si no es que ya están abiertos de parte de los chicos que estuvieron trabajando en ello de cada uno de los retos la idea es que ustedes quienes ya tienen grupo deliberen insisto hay canales en el grupo si ustedes quieren un canal del grupo pónganse un nombre llámense no sé los los superpoderosos la superpoderosas uno y nosotros y nosotros le creamos un canal donde ustedes cinco ustedes cuatro ustedes tres puedan conversar entre ustedes sin que los vea nadie más obviamente nosotros como organizadores pues tenemos que pasar por allí de vez en cuando por si se les ofrece algo pero estarán ustedes allí también están los canales de voz si quieren saltar y conversar entre ustedes empiecen a interactuar y si no hay más preguntas yo cierro esta sesión cuéntenme por allá hay una mano creo si soy yo Arturo era para mencionar que bueno los los retos que hay tienen un límite de grupos como lo vamos a solucionar justamente es con la descripción al canal que acabas de mencionar Arturo entonces por orden de llegada se van a llenar los retos exacto entonces bueno piénsenlo muy bien y piénsenlo rápido por si por si les ganan pero digamos así lo vamos a solucionar hay tres cupos máximo por reto entonces cómo se cómo se resuelven esos tres cupos las primeras tres que escriban en el canal que ya se acaban de abrir exacto exacto una vez más obviamente piénsenlo un poco no es que si escogen el tres de repente deliberan un poco y se no vámonos por el cuatro bien pueden pasar del tres al cuatro si el cuatro aún tiene espacio pero tienen un un tiempo para hacerlo no se preocupen veo otra mano por allí Lisbeth aún tienes algo que decir o era una mano vieja si si tengo la atención muchas gracias tengo una duda como que no me quedó muy claro en cuanto a los objetivos del último o lo que se espera como tal del del último reto que se nos presentó que era sobre lo de la de los nuevos enfoques para el estudio de la física de partículas eso quisiera de pronto que me pueda explicar un poquito más o nos pueda dar un poco más definido lo que se espera o más o menos una guía porque nos dio una recomendación que sería como que recrear a nuestro idioma por lo que no no hay no hay esta disponibilidad de bueno estaría limitado por la cantidad de personas que está admitido esta esta plataforma esa esa por ejemplo es una idea insisto en las tres en las tres ideas que yo les he planteado de parte de los colegas es que ustedes piensen un poco en cómo hacer esto más accesible es una de las cosas del espíritu de este jacatón ¿sí? o quizás es decir hacer un poco de balance como se dieron cuenta otros retos más técnicos pero no todos aquí o somos o queremos yo particularmente no quiero programar este jacatón por ejemplo quisiera hacer una cosa un poco distinta de cómo hago yo esto más accesible entonces disculpa que no te responda al 100 sobre 100 pero lo que quiero decir es podemos yo les voy a mostrar cómo se hizo esa aplicación por ejemplo y una vez más es uno un solo archivo de javascript y un solo archivo txt para los datos es bastante sencillo y alguien podría animarse o el grupo podría animarse y decir mira ¿por qué no recreamos este otro análisis para él en este modo ¿sí? o ¿por qué no tomar estos histogramas que es hasta donde yo vi Arturo los mostró no tenían gran descripción dentro de ellos había descripción arriba y abajo pero no dentro de la aplicación en sí misma ¿por qué no mejorarlo? ¿por qué no hacerlo más interactivo? es esa más más o menos la idea que ustedes se sienten un poco y digan ¿cómo hago yo esto más accesible? no más difícil sino más fácil de entender bueno ah ya listo muchas gracias de nada a ver Jorge creo ¿no? sí hay una mano o no es una mano para preguntar si estás hablando no te escuchamos bueno puede ser que no era de todas maneras estamos en el Discord nada chicos hablamos bastante ya Alexander está monitoreando que los grupos se han ido llenando nos vemos por allí revisen de nuevo las slides de todas maneras las estaremos repasando los eventos que vienen sobre todo a las ya no me acuerdo nueve menos ya no me acuerdo en el caso de la presentación de Margarita ¿alguien me puede acordar? en horas de ustedes Arturo de 15 a 16 está en la agenda hora de Colombia entonces hora de Colombia sí hora de ya va momento porque puede ser que a ver a ver sí hora de Colombia perfecto entonces 3pm hora de Colombia 4 Venezuela 9 de la noche para Margarita Margarita Rodríguez ella es periodista de la BBC Mundo una persona que es su trabajo precisamente esa hablar con los científicos y tratar de destilar esa información de una manera coherente fidedigna al mismo tiempo simple para que nosotros lo podamos leer en el periódico sin rascarnos la cabeza los dos segundos de empezar a leer es un trabajo tremendo no podría estresar lo suficiente de que vengan y escuchemos a Margarita venga y les preguntemos tantas cosas como podamos ella estará súper contenta y una vez más para ella es viernes 9 de la noche en Londres entonces mostrémosle un poquito de cariño estando todos nosotros ahí y dispuestos a escucharla y a interrogarla en lo que hace y cómo lo hace ok seguro ustedes han leído un artículo de ella si no se hayan dado cuenta con esto termino y muchísimas gracias nos vemos más tarde yo les acabo de compartir un enlace al calendario google por si lo quieren agregar a su agenda es mucho más fácil y se evitan el lío de los sucesorarios bueno estaba preguntando por el chat cómo es la selección del reto pero vamos a la siguiente reunión y ya lo terminamos de cuadrar ok bueno no hay más reunión ah bueno perdón ya estamos listos sí entendieron cómo coger el reto entendieron cómo hacer un grupo quizá Arturo les podría mostrar en el Discord dónde están para que si hay gente entonces vamos a sí vamos a dejar esto gracias quizá sellado porque ya no hay más digamos no hay una presentación respecto a eso quiero decir entonces si se vienen acá se dan cuenta de que ya Alexander ha cerrado varios retos se han ido expresando la participación de los grupos en ello también los retadores han puesto sus las referencias yo haré lo propio cuando terminen cuando me dejen ir muchachos como les dije también hay salas de trabajo de voz donde pueden venir y conversar ya veo gente aquí en una sala de trabajo son ad hoc es decir sencillamente tomen una así como quien pasa por el pasillo y ve un salón vacío y se sienta a trabajar si hace falta algo pídanlo en soporte si quieren un canal dedicado para un cierto donde estoy acá en soporte pidan un canal dedicado si lo quieren si ese es el caso obviamente si hay un problema también es no saber ya los equipos inscritos este canal lo conocen muy bien si hay alguien ok acá José ya te vamos a crear uno por allí con los con los quienes conforman el reto y así no sé si se me faltó algo que me querías decir Alex no que Eduardo bueno Eduardo nos mostró que al parecer quedaron cruzados los retos entre la presentación y lo que está en el disco pero quídense por el nombre del canal digamos en el que hice reto 6 sería por el título es el bueno el reto de las imágenes satelitales y el reto 5 si sería el de Atlas si 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 entonces aquí nos vamos a poner aquí rápidamente este también lo estoy viendo reto 5 Atlas Discord no deja poner mayúsculas así que pues nada alguien también podría ponerse como reto cambiarlo hasta donde se lo cambié no lo cambié si si pero no lo veo aquí ah si Atlas aquí está perdón y este lo podemos poner aquí visualiza el tiempo atmosférico de la tierra aprendemos en yo bueno esto creo que es bastante explícito ya les pongo las entonces Eduardo no es el de arriba eso y nada esto ya lo vieron son los distintos canales algunos canales sobran por ejemplo la creación de equipos como les dije esto no no sucederá de manera online ya ustedes lo han hecho pero los hemos creado por si los necesitábamos Alexander nos va a explicar más tarde la capacitación respecto al cómputo que Cedia nos ha patrocinado como parte de los las organizaciones que apoyan este jacatón así que vengan por favor que les va a ser muy útil ahora sí termino acá alguna pregunta 10 9 8 7 6 5 Roberto Hito escríbeme al Discord porque esta pregunta va a desaparecer cuando cierre la 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 reunión esto es un punto importante todas las preguntas al Discord y especialmente a los canales a los canales públicos eviten escribir mensajes directos por cosas organizativas y cosas y el tipo de ok chicos chao muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias nos vemos buen día